Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 25 del campeonato Vexson 2023, Colo Colo se enfrentará a la Universidad Católica. El cacique llega a este encuentro tras golear 6-0 frente a Cobresal, mientras los cruzados tienen de vencer 1-0 ante Magallanes. Este compromiso está programado para el día domingo 1 de octubre a las 3 de la tarde, hora de Chile. Robert Lewandowski recibió otra oferta desde Arabia Saudita. Según la información brindada por el diario Sport, la Liga Saudí que ya logró fichar a grandes estrellas, ahora busca reclutar al atacante polaco. Si bien el delantero culé no ha tenido el mismo inicio que en la temporada pasada, en Arabia están dispuestos a ofrecer cerca de 50 millones de euros para conseguir su firma en el próximo mercado, el cual iniciará el 1 de enero. Sapegwir, figura de Abaclub, reconoció que el polaco sería el fichaje ideal para el equipo. Ojo que el conjunto asiático tiene el banquillo aún ese entrenador de la selección de Polonia, y quien mantiene una buena relación con el goleador del Barça. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.